Hola, y si tal vez estos últimos días nos hemos estado alejando un poco de nuestra cosa habitual, de hablar de lo habitual, que eran videojuegos, Star Wars Pero entre unas cosas y otras, y entre que tengo ser 80.000 vainas y otras 30.000 cosas, pues ya volveremos poco a poco, poco a poco y nos iremos volviendo a la nueva normalidad otra vez Pero es que hay muchas cosas nuevas, cosas que quiero hacer y cosas que quiero traer al canal, así que, sin más dilación, vayamos al tema del día de hoy Y es que hay un problema con The Last of Us, y ese problema está viniendo más que todo por la gente Ya sabéis que The Last of Us tiene ciertas cosas en esta nueva entrega, The Last of Us Part 2 En donde vemos cosas como la gente está argumentando de que este juego es inclusivo, o trata la mayor cosa de ser posible de ser inclusivo Todo esto lo podemos ver con el personaje de Ellie Y este personaje, pues, que todos nosotros sabemos que es lesbiana o bisexual Todavía no me quedó claro O sea, lo que sé es un puto problema Hay que tener en cuenta que todos lo sabemos desde el DLC del primer videojuego que salió En donde vimos a este personaje que besaba su amiga Nora El problema que está haciendo con The Last of Us es que está surgiendo este tema de que la gente está poniendo con que Lo están destrozando realmente en críticas, diciéndole que es inclusivo Siento que es un juego inclusivo y que hay ciertas cosas en este tipo de temas Como por ejemplo, que toda la trama trata siempre de escenas e intentar ser inclusivo para que todo el mundo lo llegue a ver Y en realidad esto sí es un problema, no tanto a nivel, bueno, sí a nivel argumental Pero más a nivel de críticas, ya que te puedes ir a cualquier página de críticas Y vas a ver cómo lo están bombardeando entre ciertos tipos de opiniones Que hay gente que está agarrando y está diciendo que, Dios mío, que es un mal juego, una mala secuela Y todo lo demás, y lo están destrozando Obviamente yo quiero poner en perspectiva de que esto no es un guionazo Como mucha gente lo está diciendo, dice que esto destroza totalmente la historia de The Last of Us Porque, ¿sabéis cómo sí destrozaría esto de The Last of Us? Con el personaje de Joel Si Joel de repente, el tipo, lo presentan desde siempre Como el macho pecho peludo que viene, destroza de todos los personajes, como quiera En esta entrega lo matan Ay, ¿por qué? Entonces, en este mismo hecho, y claro, que ha desbalanceado completamente la balanza Pero hay que tener en cuenta, como ya lo dije antes, Ellie es lesbiana, bisexual, lo que interesa hacer Puede ser hasta un cochino en el culto de rapache y me va a dar completamente igual Pero esto me ya no lo están tratando como guionazo Cuando en realidad en la línea argumental no lo es Obviamente, lo que sí consigo como unas beneficiencias Si hay cosas que son unas beneficiencias Totalmente en la historia de The Last of Us Es el tema de la protagonista Y que, por ejemplo, en The Last of Us 1 teníamos las dos historias Tanto de Ellie como de Joel Cuando estos dos personajes se separaban Veíamos la historia de Ellie o la de Joel Prota era Joel Pero de vez en cuando también veíamos las historias como si fuésemos Ellie Entonces, claro, ¿cuál es este problema? Que actualmente las dos protagonistas son Ellie y Abby Dos protagonistas, que una es la protagonista buena Y la otra villana a vencer Y que, claro, en todo este juego ya se pueden contar con los dedos la cantidad de personajes masculinos relevantes Y se puede contar con los que me faltan dedos incluso en cada mano Para contar a la gran mayoría de personajes que son muy relevantes para la historia Y que son femeninos Eso es entendible Y sí siento que es una beneficiencia Que como si no estuvieran escopiando todo el rato Pero al final de esto tendríamos que verlo en la voz final Que ya es otro tema Y esto es cochinamente un spoiler Y si vemos que en todo el juego agarran y se ponen con este mismo tema Y usan este mismo hecho como un argumento Un argumento para decir que ningún personaje masculino hace nada Y es en realidad más o menos cierto En realidad, por ejemplo, las acciones de Tommy no las vemos en cámara Ni siquiera Vemos como Tommy supuestamente va destrozando totalmente todo lo que está haciendo Pero en ningún momento vemos a Tommy Vemos como el tipo ha causado ciertos problemas Pero tampoco en ningún momento vemos a Tommy Vemos como muchos personajes están haciendo muchas cosas Pero tampoco los vemos en cámara Vemos claramente como personajes principales van tomando la relevancia Y sí El argumento es que la gran parte de cosas Los hombres no hacen todo Ellos tienen razón Pues en realidad no Creo que sinceramente no cambia la experiencia si cambiamos estas tornas Yo siempre lo he dicho De que me da igual Si cambias a un personaje Yo siempre lo he dicho Por ejemplo Wolverine Wolverine es un personaje pecho peludo Garras de cero El tipo es el sex symbol masculino Supuestamente más grande de todo el mundo Pues bueno Si cambias a ese personaje Y lo alces LGTB Ahí te digo Oye No va con el personaje Y es muy extraño verlo con el personaje Si me lo argumentas bien Te entiendo y te digo Ok Está bien Pero si de plano me agarras Personajes nuevos Personajes O que ya estaban planteados así Te puedo decir Pues mira Lo entiendo Es creíble Lo está haciendo poco a poco Pero si entiendo por ejemplo Hay ciertas zonas En el videojuego En donde pareciera Como si el videojuego Te explotase en la cara Cada 5 minutos Cosas como LGTB Todos aquí Todos allá Todos somos juntos Todos somos unidos Cuando en realidad Debería valernos a todo igual Mientras que por ejemplo Esto no nos cambia La experiencia del juego Yo en realidad No tengo tanta gran problema No lo tengo De verdad No tengo problema Porque por ejemplo No me cambia Una escena Diferente A Lo que es probablemente El juego No me cambia En ningún momento Lo que estoy viendo Siendo The Last of Us Me está cambiando A otra cosa Y no sé Siento que por ejemplo Esto no afecta tanto Comprendo por ejemplo Mucha gente que está agarrando Que dice Que No esto es Un juego Pro LGTB Totalmente Cambia todo el argumento De la historia Pues tampoco Cambia tanto el argumento De la historia Y si comprendo Ciertos motivos Y tampoco Eso me quita Los momentos importantes Miren Yo siempre Lo diré Mientras que esto No me cambia Los momentos importantes Del juego como tal No voy a ver Ningún problema Y no voy a sentir Nada malo A lo mejor De aquí A cuando termine De ver The Last of Us Tendré otra opinión Y a ver si hago otro video Pero por ahora Lo que llevo viendo The Last of Us Más viendo las críticas Más viendo lo demás No veo problema A lo mejor De aquí a dos años Termino A lo mejor De aquí a un tiempo Termino sacando otro video Y digo Pues Habéis tenido razón Pero por ahora Digo que no No veo ningún problema Si hay ciertas cosas Que hay gente Que está haciendo Como por ejemplo El abrazo de la amiga Pero tampoco vimos eso Porque sabíamos Que estaba saliendo Con otra persona Entonces Argumentalmente escrito Está bien hecho Argumentalmente escrito Y mientras que esto Lo veo Lo voy a repetir Como por tres veces Hasta que esto No cambie Lo importante De la historia Lo crudo Lo importante Todo lo bueno Pero no tengo problema Que Abby sea la protagonista No tengo problema Que nos hayan cambiado De Joel a Abby Si es un mero problema Porque Macho Era Joel Mataron al cochino Joel Va a ponerme llorar otra vez Mira Pero bueno En conclusión De verdad Siento que este tipo de cosas No deberían ni siquiera Susistir ¿Qué pasará después? Que metamos en un juego Y que No sé Veamos The Last of Us Part 2 Y que Se cambie Y tengamos una opinión diferente Simplemente porque Un personaje Miren Mientras que no nos bombarden Sea el punto central De la historia Como lo hizo Con un shiro Con un anime Que sacaron No voy a tener Ningún Problema De verdad No lo voy a tener Pero bueno Sin más Recordáis que tenéis Mis lindos en Twitter Y ir allí Si tenéis una opinión Distinta Y ahí lo podemos Argumentar Y si sacamos Algo bonito Ve esto Recordad siempre Sacar lo bonito Sin más Adiós Pero muy puto Adiós Sin más Bye